Música Tengo lo que todo hombre tiene que tener, casa, que comprar, que estoy comprando, auto, deudas, deudas, deudas. El gallo de español se conmigo, dejando una estela de paz. Oh, como vino y cerveza, para olvidarme de estar. Me copa la pita pensando en los recuerdos que tuvimos juntos, negra, tú y yo. ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño, donde fue, pa' Me gusta, como tú me miras, me gusta, como tú lo haces, me gusta. Pa' que vea mi corazón, pa' que vea mi corazón con el tuyo retratado. Como niñas en puñal, ábrele por un cortado. Me tienes loco, 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 loco por tu amor. Loco, 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 loco de pasión. Somos indecente Somos indecente Somos indecente Somos indecente Somos indecente Somos indecente ¡Gracias!